Si me dejan, comparto y ya empiezo a, por lo menos, a instalar la tapa de esto. Adelante. Dale. Vamos a buscarlo aquí. Bueno, buenos días a todos. Vamos, voy a contarles un poco de qué se trata esta clase inicial. A mí me parece que es interesante plantearse cada tanto algunos desafíos que tienen que ver con evaluar y ver de qué manera estamos realizando nuestra práctica docente, nuestra enseñanza. Y hoy quería traer este tema porque me parece que estamos en un momento de hacer una especie de línea y evaluar de qué manera todos los problemas que hemos venido planteándonos en el taller se van formalizando, van generando espesor, van generando pensamiento. Y de alguna manera son las líneas que vamos a trabajar durante todo el semestre y que de alguna manera dan luz sobre algunos puntos sobre la arquitectura que de alguna manera el taller debe, a mi juicio, como director del mismo, como perteneciente a un proyecto académico, que en definitiva es un proyecto colectivo donde muchas cabezas hemos estado pensando en cosas, ver de qué forma transmitimos estos proyectos. Entonces esta idea de cinco atributos y pensamiento sobre la didáctica proyectual 2013-2020 implica un corte natural en el sentido de que este año vence, vence. Este año termina los dos más cinco años que he tenido como director de taller. Y de alguna manera me implica plantearle al consejo a fin de año una evaluación de lo que ha pasado durante todo este periodo. Y me parecía que era interesante reflexionar sobre estos cinco atributos que arrancaron en un principio. Quiero hacer solo la pregunta si estamos grabando. Yo lo estoy grabando. El tema de los cinco atributos arrancó en este primer planteo que fue este librito que está, como lo ven, manoseado aquí, que es un librito casi de referencia, que tiene allí la propuesta académica que se hizo en el año 2013 para obtener la dirección del taller. En ese momento a mí me tocó generar un desafío muy interesante porque me hizo pensar en treinta y pico de años, veintipico de años de práctica del oficio, de la carrera, de la profesión y además un desarrollo académico como profesor de tantos proyectos. Y entonces allí habría que plantear algunos elementos, algunos puntos, en un momento fueron utópicos, en otro momento llamados como problemas invariantes que califican la buena arquitectura. Es una preocupación. ¿Hola? ¿Me escuchan o estoy congelado? Sí, yo te escucho por lo menos. Y de alguna manera, la palabra más interesante que apareció en sí fue hablar de atributos. Y ahora vamos a explicar un poco por qué hablar de atributos que consideramos que de alguna manera hay cierto consenso, que son los que de alguna manera garantizan determinada que la acción de la arquitectura es una acción cualitativa. Lo interesante es porque la propia palabra implica eso, dice que atributo es cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Y yo evidentemente uno cuando evalúa cualquier individuo, cualquier objeto, lo que hace es poner en fase determinadas cualidades, determinadas propiedades. Y cuáles son esas cualidades o propiedades que garantizan que la arquitectura, de alguna manera, que es el objeto de nuestro estudio y nuestro desvelo, tenga determinada consistencia, que es lo que básicamente estamos tratando de buscar. Tenga una calidad, tenga rigurosidad, una enorme cantidad de temas que uno se va planteando. Pero debe haber algunos atributos que son fundamentales. Y en aquel momento planteamos esta idea de cinco atributos que eran fundamentales como para poder trabajar las didácticas proyectuales. Eso me parece que es un primer punto importante. La otra cosa interesante que surge de todo esto es el tema de definir la didáctica. Porque nosotros enseñamos en nuestra ciudad de arquitectura y en las facultades de arquitectura a través de un proceso didáctico. Proceso didáctico que, de alguna manera, debe ser evaluado permanentemente para entender qué hay detrás de los contenidos y las cosas conceptuales que se están planteando. Y por otro lado, cosa tanto no menor, porque yo lo he escuchado sistemáticamente a muchos docentes de la facultad, que cuando se refiere a la facultad, hablan de esta escuela, dicen, y hablan de la escuela, porque parece que nos queremos parecer a los sistemas universitarios del mundo. Y en realidad, la facultad es mucho más que la escuela, porque justamente la facultad, y en el momento que se plantearon estas facultades, y quizás esto sea un poco una revisión hacia atrás de cómo surgen las facultades en el Uruguay, las facultades son lugares donde se enseña una profesión. Y una profesión no se enseña desde la base de una escuela de pensamiento, sino todo lo contrario. Una profesión se enseña desde el saber hacer, desde la buena práctica del oficio, desde cómo integrar profesionales dentro de la profesión, independientemente de las distintas escuelas que pueda haber dentro de esa profesión. Eso es lo que, de alguna manera, justifica esta condición de la multicátedra, y esta condición de que aparezcan nueve talleres. Que aparecen, no sé, alguien, en eso Pablo podría, de una vieja investigación en la que trabajó, podría aportar algunos trayectores, algunas cosas, pero en realidad la idea de los nueve talleres viene desde muy atrás, y forma parte de que había distintas maneras de ver la arquitectura, por lo tanto habría didácticas de enseñanza diferentes, por un lado, conceptos y escuelas. O sea, si lo más parecido a una escuela es el taller, en el sentido de que además nosotros renegamos de que sea una escuela, sino más bien es un taller, porque hay una discusión interna, y porque además lo que guía esa idea de taller es justamente el punto más importante de lo que significa la idea que va para el diccionario. El arte de enseñar. Parece que esa idea del arte, que no es el arte como cosa de creatividad, sino todo lo contrario, es el arte como un estado muy grande de ideas que hay detrás de una forma de enseñar, de una forma de plantear los problemas. Y eso me parece que es muy importante que se tenga en cuenta en el momento de definir lo que es una didáctica proyectual. Me parece importante que también, desde el punto de vista de la ciencia, de la pedagogía, la didáctica dice que es la parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. Por lo tanto, también me resulta sumamente interesante que nos planteemos este tema, que para nosotros y para este tránsito en particular es muy importante el proceso, es muy importante las metodologías que aplicamos a lo largo para obtener el objetivo. Y muchas veces el objetivo que hay detrás de lo que vemos no es el proyecto de un edificio o un edificio tal, es simplemente haber hecho determinado proceso para llegar a concluir en ese objetivo. Y a veces, ustedes lo han visto en las elaboraciones y en las evaluaciones, incluso en las calificaciones que trabajamos, donde evidentemente la calificación final de un trabajo tiene bastante que ver con el proceso y no tanto con el objeto final terminado. La otra palabra que aparece en todas estas cosas es el tema de proyectar. Y esa idea de que proyectar es lanzar, dirigir hacia adelante o distancia, es como el concepto más elemental de todos, pero en realidad habla del proyecto, habla de que nosotros enseñamos a hacer un proyecto de arquitectura o ingeniería. Enseñamos las ideas, trazar, proponer un plan, los medios para ejecutar algo. Esos son los temas que tienen que ver con el proyecto. Por lo tanto, didáctica proyectual tiene que ver con una forma, con un arte de enseñar a cómo uno puede prever estas cosas que tienen un futuro y que además, como siempre decimos, un mismo edificio tiene la misma validez y tiene sus soluciones diferentes. El problema se ha encarado de forma diferente con el mismo grado de calidad por parte de dos arquitectos distintos o por parte de dos grupos de pensadores distintos. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque no existe una unanimidad, no existe un método científico que pueda definir a qué es el mejor edificio. Los edificios se miden mediante una serie de atributos o cualidades que son las que nos interesa desentrañar en esta idea y que de alguna manera vamos a anunciar y van a ver de alguna forma cómo algunas cosas que hemos trabajado en el taller están vinculadas con esos atributos y con esa ubicación. El otro pensamiento que a mí personalmente me abrió la cabeza toda mi vida que cuando me lo he cruzado pocas veces es con este señor Luis Karnitzer que es un artista plástico pedagogo nacido en Alemania pero radicado en Uruguay durante mucho tiempo pero que actualmente reside en Estados Unidos donde es un artista plástico mundialmente reconocido. Quizá cuando pase más el tiempo veremos el Luis Karnitzer una especie de personaje muy parecido a lo que ha sido Torres García para la visión del arte contemporáneo y del arte moderno. Creo que Karnitzer es uno de los personajes que va a marcar un futuro del arte contemporáneo cosa que es bastante más compleja por la diversidad de cosas que se plantean. Y este preámbulo que además lo dice él por más que Garía no se lo hace indebidamente apropiado como ha hecho con una cantidad de grandes frases de realmente pensadores dice estoy interesado en la utopía prefiero la utopía como proceso a través del que uno busca la perfección donde la perfección es como un espejismo constantemente se distancia de la velocidad que uno se acerca a ella. y esto da origen y creo que los compañeros estudiantes de PIR o que han pasado por PIR van a tratar van a entender en esta de Photograph las ideas que hay detrás de la simple hoja que a partir de determinados elementos se convierte en un objeto. ¿Pero qué es lo que vale acá? ¿Cuál concepto es el que está pasando? Acá están dibujados el dibujo la pintura la escultura como recortes de pedazos de papel absolutamente planos el mismo papel da origen a las tres posibilidades sin embargo no hay ni un dibujo ni una pintura ni una escultura es que en realidad cada uno de ellos puede significar eso o significar otra cosa pero en realidad lo más importante es que están registrados en la obra de arte que es de Photograph y eso me parece que es interesantísimo porque conceptualiza una cantidad de elementos la obra de arte no es sólo el objeto creado por el arte sino también cómo se representa a sí mismo y cómo representa estas cosas cosas que estamos hablando sistemáticamente en las arquitecturas que estamos planteando. Bien una imagen muy interesante de Luis Kandyser y esta quizá ha sido la que me ha acercado mucho más a pensar estos grados conceptuales desde el arte desde el arte del borde del arte con la arquitectura precisamente fue una exposición en el Museo de Artes Visuales esta no es no es esa exposición pero es una exposición que vino a fines del siglo XX creo que fue antes del 2000 donde se pudo ver esta exposición montada en español esta exposición es original es un fotograma de lo original pero en realidad lo más interesante de esto es cómo un artista plástico puede llevar las cosas al mínimo 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 concepto qué es una ventana si no es un umbral un dintel y dos jampas y qué es una ventana si aparece una cortina y si aparece el paisaje y si aparecen los elementos escritos que veo a través de una ventana una ventana que está virtualizada en un plano o que es una alfombra más que una sucesión de flecos y que ahí está la superficie donde va la alfombra esto me hace pensar en el concepto que manejamos permanentemente para definir un geometral para definir una forma nos aislamos de lo que estamos transmitiendo y nos quedamos con el concepto específico de los elementos que lo definen y eso me parece que es una gran enseñanza de poder reflexionar al grado cero al grado cero de lo que es el origen del dibujo bien entonces como esa idea de ir al concepto de ir a lo más elemental del concepto que es lo que hacemos básicamente en todas las correcciones me voy a empezar a definir estos atributos y para mí un atributo fundamental que hemos desarrollado que hemos tratado de discutir viene de una de una tradición y de una tradición muy larga en la historia de la arquitectura una tradición que plantea sistemáticamente una revisión crítica de la modernidad y su legado patrimonial en particular una exploración de la apropiación de la modernidad que se ha dado en el contexto en nuestro contexto en nuestro contexto tiene nuestro contexto latinoamericano y uruguayo tiene una visión determinada de la modernidad y ha dado una respuesta crítica a cómo esa modernidad se internaliza dentro de la arquitectura entonces hablo mucho de develar conceptualmente las ideas y formas latentes en nuestra cultura para comprender los fenómenos de adaptación e hibridación que han conformado nuestro contexto cultural contemporáneo y su proyecto de futuro bien y qué es el contexto y acá me planteo esta imagen negra porque me parece que lo que tenemos que pensar es que estamos en el grado cero de contexto no tenemos contexto porque en realidad hay una cosa muy interesante ese programa que noticiero que se llama la noticia y su contexto un señor mató 45 personas esa noticia si yo la descontextualizo es una noticia terrible pero mucho más terrible si yo la contestualizo porque necesito contextualizar porque la noticia no es solo lo que me dice el noticiero o el titular del diario en realidad es lo que construye la posibilidad de la noticia y eso me parece que es importante llevarlo a grado cero porque cuál es el contexto de la arquitectura en el grado cero más absoluto hay algún lugar donde uno puede decir hago arquitectura sin territorio hago arquitectura hago un edificio sin lugar hago un edificio donde no tengo donde ponerlo o cualquier edificio está pensado para un lugar si me llevo a ese grado cero voy a empezar a entender de que seguramente el territorio sea una de las primeras operaciones o pensamientos que hay para posicionar la arquitectura y entonces esa idea de empezar a mirar hacia atrás como un territorio se ha ido constituido y ahí traigo algunas fotografías de Montevideo que trabajamos del origen de la ciudad del primer plano básico que hay de Montevideo 1724 de Petrarca donde aparece la bahía la punta de la ciudad vieja y el cerro a esta otra planta que es un poco posterior pero que en realidad habla de cómo las leyes de Indias trazaron una ciudad puerto una ciudad que negaba el puerto que no era puerto en principio diseñada con una determinada cuadrícula con una determinada forma con una ciudadela con una plaza de armas un cuartel de armas que es la primera de las edificaciones que existe en la ciudad que por eso está torcida y funciona con otra lógica y que cómo aparece un primer trazado a este trazado que es el contemporáneo y cómo ese trazado que tiene más de 300 años se está hablando de los 300 años de la ciudad que va a cumplir el 2024 2026 en ese periodo de tiempo que fue lo que duró la fundación nos encontramos con que esas trazas todavía están presentes en el territorio más toda una cantidad de trazas por lo tanto el territorio ese constructo es algo que se va construyendo permanentemente se va construyendo justamente a partir de qué a partir de las operaciones de arquitectura no hay operación de arquitectura que no se construya en el territorio no hay operación de arquitectura que no dependa del territorio para poder consolidarse como desde ahí que si yo hago unas lupas sobre los territorios que estamos en cuestión no solo encuentro que las manzanas son casi cuadradas sino que los padrones fueron consecuencia de dividir esas manzanas cuadradas que los tipos de edificios que empiezan a aparecer tienen también una enorme cantidad de lógicas en relación a ese territorio en el que están los patios cuadrados las estructuras de padrones la necesidad de que aparezca un muro divisorio que se llama medianera que define justamente dos predios cosa que es peculiar de las ciudades amanzanadas de las pocas ciudades amanzanadas de celo que puede haber de repente en el mundo básicamente las latinoamericanas porque esta es una forma netamente española de colonizar el territorio pero que permite entender por ejemplo el origen entender la iglesia matriz el cabildo la plaza pero además una enorme cantidad de edificios de otros estilos de otros momentos que terminan dando de vuelta ese constructo al que llamamos territorio contexto y esto a mí me genera la primera de las preguntas que es la que hacemos en todo momento que estamos trabajando tanto en el taller y trasladando a los estudiantes la forma de hacer arquitectura la importancia que tiene de entender que la arquitectura que hacemos cada uno de nosotros no está suelta no está sola está siempre acompañada de algo hasta la que está en el medio del campo sin ningún territorio tiene una connotación determinada que lo obliga a tener un constructo intelectual por lo cual tengo que tener consideraciones con ese contexto aunque no tenga absolutamente nada eso me parece que es una primera cosa es muy importante y cuando trabajo en la ciudad hay que hablar que mi edificio o el edificio que estamos haciendo no es el Benjamín sino que en realidad forma parte de la construcción colectiva de una cantidad de elementos de una cantidad de elementos diversos y de otra cantidad de cosas de las cuales nosotros somos solo una parte o el edificio es solo una parte a veces una parte muy grande a veces una parte muy pequeña pero siempre tiene ese diálogo ese vínculo con el lugar y ese vínculo cuando me voy alejando se va ampliando y va generando lógicas de apropiación del espacio voy a pasar por algunos de los lugares donde vamos a trabajar en segundo semestre los distintos cursos los cursos urbanos van a trabajar básicamente sobre esta condición sobre esta construcción sobre este constructo de la manzana construida y de las nuevas misiones y las nuevas interpretaciones que pueda haber sobre la manzana como una sumatoria de operaciones de arquitectura que a medida que se va separando la ciudad esto es otro de los lugares donde hay exploraciones que se van a seguir haciendo los cursos donde uno puede encontrar la condición de la ciudad contemporánea donde se mezcla las infraestructuras deportivas las infraestructuras hospitalarias los edificios de gran altura las calles y las avenidas que trabajan de generar circunvalaciones o de generar los elementos de vínculo entre distintas centralidades y el barrio y la casa de barrio y todo eso convive la ciudad y eso es una gran virtud que tenemos en estas ciudades la convivencia de distintas situaciones de distintas escalas de distintos tamaños de cosas eso nos hace pensar que para poder hacer arquitectura tenemos que tratar de entender tanto el todo como la unidad y entonces empezamos la unidad pero la unidad depende del todo estos son básicamente pequeñas células apareadas una de las otras que en definitivo van dando el tejido a lo cual le llamamos tejido urbano y en lo cual ese tejido da la sumatoria de condiciones que tiene la ciudad y lo que significa la ciudad para los pequeños objetos que metimos en el lugar y eso es distinto en todas partes del mundo mire lo que es Roma que viene de otra tradición de otras capas de otras cosas y además miren lo que tenemos la tecnología que tenemos a disposición porque hoy día ustedes tienen estas plataformas como la de Google Earth o como en Uruguay la de IDWi que es una nueva del ministerio que funciona realmente muy bien donde puedo a través de un instrumento que era solo hace 20 30 años era el instrumento estratégico militar y hoy día es un elemento estratégico popular democrático que se bajó a todo el mundo ya no son solo los militares los que tienen acceso a saber que hay en el techo de la azotea o como corre fulano de tal o como encontrar a pingano nosotros ya tenemos instrumentos democratizados de esos y que entramos desde nuestras computadoras pero ahí también podemos ver las lecturas urbanas miren lo que es esta idea esto del panteón que estaba armado y construido más de mil años antes de lo que fue el plano de Montevideo esta ciudad ya estaba ya estaban ya estaban esas trazas ya estaban esos elementos eso también es otra cosa interesante que nos permite comparar estas ideas de trabajar en la ciudad de ver cómo la ciudad se va construyendo o miren por ejemplo las ciudades emergentes Mumbai la ciudad que en 2030 va a ser la ciudad más grande del mundo donde estas aglomeraciones de asentamientos regularizados con techos de cartón y cómo yo puedo a través de un plano estar viendo las realidades y viendo la ciudad me está diciendo infinita cantidad de cosas y la ciudad y la intervención de cada uno de nosotros y vuelvo a Montevideo porque Montevideo tiene de vuelta lo mismo si yo trato el mapa el gran mapa del territorio me voy a encontrar circunstancialmente con distinto tipo de operaciones distintos tipos donde existen miles de arquitecturas y miles de arquitectos trabajando lo que quiero plantear es lo siguiente es que mi arquitectura no es la arquitectura única que hay en el espacio sino que está siempre en diálogo con otras arquitecturas y que entonces si yo tengo un atributo de cualificación seguramente sea cómo me planto frente a ese territorio y cuáles son los aportes o los desaportes que hace ese edificio frente a ese territorio y me parece que son ideas fundamentales porque cuando uno mira estas fotografías y estas otras cosas que la tecnología nos está dando la posibilidad de disponer de drones para prácticamente tener fotografías aéreas en cada momento relevamientos relevar infinita cantidad de situaciones de construirme cartografías de todo tipo y dar estas imágenes que son unas imágenes interesantísimas de la ciudad de movimiento de la ciudad dinámica de que cada intervención puntual que hacemos los arquitectos colabora a esta conexión diversa a esta multiversidad de cosas que pasan en la ciudad bien otro negro porque quiero plantear ahora otra visión del territorio que es una visión que también construimos que es la visión del paisaje uno mira este paisaje de tulipanes y eso lo anda junto o lo que sea pero allá países bajos los molinos los tulipanes pero los colores la condición y esto es una cosa muy interesante porque si nosotros viviéramos en otro mundo o en otra dimensión o estuviéramos desde otro grado capaz que esto no era una foto atractiva sino esto ha sido también un constructo de atracción y porque es un constructo y porque antes de no existir paisaje tiene que existir un individuo para que el paisaje exista si yo no tengo un individuo que se para y analiza el paisaje y lo representa de alguna manera no tengo esa relación de paisaje porque el paisaje de por sí no existe si yo no lo pienso viene de ese término país país paisaje yo puedo maravillarme frente al cañón de Colorado como se hace sistemáticamente en cada una de las visitas que hacemos con el viaje es un lugar maravilloso pero es maravilloso cuando existe un ser humano que lo está mirando no sabemos si es tan maravilloso para el mundo de las hormigas para el mundo del ser humano a partir del pensamiento empieza a entender o a preguntarse determinadas cosas que las hacen que esto sea un paisaje trascendente y ese paisaje trascendente y esto me parece muy interesante cuando uno lo mira así a simple vista dice ah mirá mirá que paisaje mirá el campo uruguayo el ambiente uruguayo el medio ambiente uruguayo y se para en un lugar donde si yo me pongo a mirar acá hay una intervención artificial fantástica desde la primera cosa que está puesta ahí que es la vaca este territorio originalmente no tenía vacas vino a un señor hace muchísimos años que nos dio las vacas y que las trajo y las puso y estas ya no son aquellas vacas que tenían la carne dura y los cueros y que estaban apestadas ahora son vacas en sus grandes praderas que no existían en sus alambrados que marcan las divisiones de propiedad que no existían y en la vegetación que no existía de ahí de ese campo de este paisaje tan medio ambiente tan uruguay natural casi no hay nada del uruguay natural y eso me parece que es importante que nos paremos en ese lugar también quizá las únicas cosas que vengan del uruguay natural sean los espinillos algunos elementos autóctonos que están ahí todavía por años pero ni los eucaliptos ni los pinos ni la pradera tenía ese aspecto originario ahí hay intervención humana y hay paisaje que uno lo valora desde la intervención humana y me parece que esto es otra de las valoraciones del paisaje la intervención humana a veces es dura porque necesita intervenir por ejemplo para señalizar un lugar donde me puedo me dio algo que estoy como ahí en el Cabo Polonio la posibilidad de tener un faro que esté tratando de señalizar un punto de conflicto un punto en el que los barcos no se pueden acercar señaliza un lugar busca un lugar lo cualifica y genera un paisaje pero sigue siendo un paisaje intervenido por el hombre hasta estas cosas que uno puede decir en realidad tenemos un gran río que nos baña nuestras costas que para nosotros es un mar más que un río y yo digo cuán artificial es esta imagen cuando toda esa rambla y todos esos espacios y la embajada y los edificios altos fueron construidos en tierras que se ganaron al mar porque hay una intervención artificial una intervención artificial que al Uruguay le costó yo lo sé pero habría que ahora actualizarlo en un momento habíamos hace muchos años habíamos analizado que el costo de construcción de esta rambla al Uruguay le había costado 80 veces lo que costaba la torre de Antel me gustaría saber cuántos Anteles Arenas se invirtieron para convertir esta obra y quizá es el lugar más importante de la ciudad el lugar donde toda la ciudad confluye democráticamente entonces a veces las inversiones que hacemos en el paisaje las operaciones arquitectónicas de mayor tamaño o trascienden los costos o las operaciones que tengo que plantearme en las economías de la ciudad porque la ciudad y vuelvo a decir es un constructo es una colección de edificios es una colección de gente es una colección de cosas y que trabajan en esa reconstrucción permanente del paisaje las imágenes de Montevideo con la bahía el cerro algunos edificios que cuando uno se pone a mirarlos en profundidad descubre que está por allí el Palacio Díaz que no les voy a decir cuál es pero me parece interesante que se preocupen por tratar de entender estos edificios aparece la Torre de Atel aparece el Palacio Salvo que es obvio que lo conocemos todos y eso es de alguna manera otra dimensión que quiero plantear del tema porque el paisaje nosotros lo trabajamos desde estos lugares la manzana la ciudad el barrio instalamos nuestros proyectos en esos lugares pero también generamos un paisaje humano toda la didáctica de proyectos se da a través de un paisaje todos nosotros somos individuos que nos paramos dentro de alrededor de una mesa ojalá lo podamos parar pronto desde la misma manera sin tapabocas y sin ninguna cosa que desde esta pandemia que estamos viviendo pero básicamente lo que generamos es un paisaje humano alrededor de pensamiento filosofamos desde este lugar y el taller de arquitectura permite estas lecturas trabajar en colectivo sobre entender los problemas de la ciudad entender los problemas del objeto que voy a colocar ver las ciudades de arriba pero juntarnos entre todos para pensar eso forma parte del paisaje a mí me parece que estas lecturas de paisaje a mí me gusta saltar a esta lectura de paisaje esta lectura de paisaje forma parte del cuerpo del trabajo que yo he organizado del trabajo de tesis que bueno que estuve realizando y que algún día voy a defender en algún lugar pero que tiene que ver con esta idea de la Escuela del Sur y de esta visión que Torre García traía a Montevideo cuando viene y dice nuestro norte es el sur y pone patas para arriba América Latina que no es una medida política y no es para ponerlo en un termo y un mate con un signo político en realidad es construir una idea de un lugar determinado que tiene tanta importancia como el lugar donde estábamos tratando de leer o entender el mundo el mundo en general se tiende con el norte para arriba y en realidad no hay ni norte ni sur sino que el sur puede estar para arriba y puede dar otra visión y otra relación del mundo y que planteaba además con esa cosa bien torresgarciana de sabiduría profunda de que la línea de desarrollo del mundo pasaba por Contevideo por ese lugar donde pone las coordenadas de donde se ubica la ciudad y eso genera a partir de 20 30 años de pensamiento arquitectónico de pensamiento plástico de haber hecho una enorme cantidad de entrevistas Jorge García es un tipo muy culto es un tipo que nace en Uruguay se va a Barcelona vive en Nueva York pasa la crisis del 29 de Nueva York vuelve a Barcelona y termina volviendo al Uruguay después de sentirse básicamente acosado por la guerra que se le venía encima y en el 38 llega a Montevideo no me acuerdo exactamente si es el 38 o el 34 es una fecha de esa característica creo que es en el 34 porque la noche que da la gran conferencia sobre el universalismo constructivo es la noche anterior la noche posterior a la pasada del Grazo de Pelip por Montevideo cosa muy curiosa los alemanes volando él se escapa de Europa para venir a dar una conferencia sobre cómo va el mundo y los alemanes lo están siguiendo con ese pelín es muy interesante esas historias pero son historias que han pasado en este país y que son historias interesantes de contar pero esta historia de entender el mundo a través de un sistema metodológico proceso constructivo que plantea la construcción universal del mundo a partir de elementos que estructuran casi como un fractal la posibilidad de la vida la posibilidad de comprender el mundo moderno es parte de lo que Torres García nos viene a plantear a partir de estas ideas originarias que son más cubistas pero que además tienen una cosa bien interesante si ustedes miran la superficie de esta pintura de 1918 se van a dar cuenta que está pintada sobre cartón de romper hasta con el soporte de romper hasta con el tipo de pintura con el que se representa el arte forma parte de toda una visión de hacia dónde venía la modernidad de trabajar de encontrar hasta la posibilidad de pintar ya no con un óleo sino pintar con una pintura de pared y también vincular esta idea de Torres García que nació en Uruguay que vivió en Montevideo que vivió en la ciudad de la expansión básicamente en esta ciudad y sin poder determinarlo por esta zona es el lugar donde se vino a vivir cuando vuelve de Europa pero que también vivió en Barcelona donde también existe una trama una manzana la cuadrícula no sé cuánto y cuando uno empieza a mirar y a tratar de entender este territorio pasado empieza a surgir esto la idea de que la ciudad lo urbano el territorio donde estoy trabajando tiene una estructura que permite que cada uno de los elementos se vaya ubicando colocando generando un vínculo con el vecino generando una unidad generando esa construcción universal que está planteando por eso creo que una cosa interesantísima de Torres García es plantear que esto es un verdadero arte urbano y que seguramente tiene un vínculo muy potente con la idea de la ciudad y la idea de la modernidad que tiene Montevideo esta idea de trabajar con una gran estructura que es una subestructura de otras pero donde aparecen símbolos símbolos algunos símbolos míticos icónicos indígenas pero que tratan de significar momentos de la vida moderna en unas estructuras que son muy geometrizadas pero muy libres y que tienen todo un conocimiento universal tiene mucho que ver con esto alguno de sus seguidores burbich ahí delante de otro de los enormes murales que toda esta generación nos generó nos genera todo un sistema icónico un sistema de representación del mundo que es sumamente interesante porque además vuelvo a insistir es sumamente urbano es una abstracción sobre elementos que aparecen en la calle en el lugar y en el ordenamiento de los objetos a mí me parece que es muy interesante vincular esto con lo que pasa y cómo de una ciudad como la nuestra puede surgir un arte de esta característica bien la otra cosa que me parece importante de este tema del paisaje es cómo los arquitectos representamos el paisaje y esto es casi el final de esta parte del contexto pero si yo no logro tener una capacidad de poder representar ese paisaje de poder registrar ese paisaje no sé qué es lo que estoy comunicando y por eso insistimos en cada uno de los cursos en que el registro es fundamental la idea de que tenemos todos a mano un teléfono que tiene todas las potencialidades de un gran fotógrafo una gran máquina de fotografía permite trabajar de esta manera estas son las fotografías de un trabajo que yo hice para el taller para presentar un trabajo de seminario de interáreas el último año del plan anterior trataban de centralizar la idea del puente de Sarmiento porque íbamos a trabajar entre la casa de Iramajú y la casa de Gravoto y el puente que los unificaba pero tratar de retratar a partir del teléfono porque fue lo que tenía a mano yo me gusta tener cámara de fotografía si me gusta la fotografía mucho pero en realidad los teléfonos de hoy tienen esta potencialidad de generar de ponerle un color de ponerle una trama una textura un grano y empezar a entender la lógica del lugar a partir de esta fotografía de Semblando Negro estoy registrando estoy haciendo un registro intencionado de la geometría de la ciudad de la geometría del boulevard de cómo el parque llega y cómo respalda los edificios cómo se fotografía de un lado para otro cómo se registran los edificios y los puntos que pasan en el momento y además buscar y esto son cosas que los arquitectos tenemos que hacer en la visualización focalizar en los puntos que queremos focalizar buscar los elementos que generan la escala del objeto que estamos fotografiando no en vano las ramitas y los espesores y los granos del pasto permiten generar la escala cuando no hay un individuo presente y tengo que mirar eso desde el punto de vista del registro y el registro que sirve hasta para plantearnos estas cosas no esta es una baranda del puente yo creo que si la pongo la planteo así como baranda del puente y saco en realidad no había ninguna intención artística había simplemente la intención de retratar un objeto y significarlo en el lugar yo creo que si no lo digo mucho que es una foto del puente de Sarmiento la mayoría de la gente se va a dar cuenta que ha pasado por ahí que puede estar vinculada al puente de Sarmiento está en talud está la estructura esa de empedrado que hay contra el cordón de la vereda la otra cosa y esto es también algo que estamos desempolvando permanentemente en los cursos es esta idea de este viejo libro de Gordon Pullen que habla del paisaje urbano porque me parece que es una de las cosas más interesantes para poder entender esta lógica de la construcción del paisaje del lugar y del sitio es la representación a partir de creo que es el instrumento natural que tenemos los arquitectos a mano ahora tenemos los teléfonos para registrar pero también dentro del registro nosotros podemos graficar estas cosas y el dibujo sigue siendo el instrumento el dibujo a mano además sigue siendo el instrumento de síntesis del arquitecto estos dibujos sintetizan mucho más que una fotografía y están tomados como si fuera una fotografía ¿Y cómo represento el espacio público y lo privado? me parece que acá también aparecieron otros elementos que estamos tratando de ver entre todos nosotros y es que aparecen una serie de referencias en las cuales aquellas cosas que no nos ofrecen obstáculos a la movilidad que nos formalizan que nos permiten entender la lectura de los espacios que estamos trabajando y a veces el espacio público y lo privado y lo que está en el territorio son como pautas que temas de contraste de decir bueno tengo lo negro donde no puedo acceder y lo blanco donde puedo circular son como las primeras operaciones sencillas que estamos haciendo para entender cómo un objeto tiene lugares penetrables y lugares impenetrables y lugares donde podemos acceder a su diseño y lugares donde no podemos acceder al diseño y que eso se puede expresar plantas, cortes, alzados tienen una expresividad determinada que permitan representar esa idea del mundo del contenedor y el mundo y el mundo contenido bien el segundo atributo que nos parece importantísimo seguir desarrollando es esta idea del programa y de plantearnos de la revisión programática de la arquitectura contemporánea en función de nuevos usos formas de usos y las nuevas interpretaciones del espacio-tiempo que permiten la accesibilidad de tecnologías de alta prestación para uso cotidiano esto está transformando el mundo a ver qué seríamos nosotros en esta pandemia si no existiera Zoom si no existieran las comunicaciones que hemos tenido que tenemos en disposición basta con mirar en la orilla de al lado en Buenos Aires no tiene la conectividad que tiene Montevideo y tiene unos serios problemas para tener educación de esta manera que lo hemos resuelto en este marco que nos ha tocado vivir y esto es un tema de interpretar el espacio y el tiempo y me parece que es interesante llevarlo primero al urbano a plantearnos estas operaciones cuando un problema de tránsito un problema de movilidad se puede transformar a partir de una pequeña táctica de operación y de uso del espacio desde otro lugar planteando esta cosa tan sencilla de planto unas sombrillas y unas sillas y no sé cuánto y peatonalizo una casa si algo parecido a otra escala lo que está pasando ahora que el 18 de julio en algunos momentos que dice no, no hay más alto es peatonal eso es una táctica para poder chequear nuestro funcionamiento del espacio público y ahí hay una necesidad de plantearse un programa eventual un programa muy rápido muy visual que tiene que ver con la cantidad de gente con la densidad del mundo con la utilidad del espacio público y el descubrimiento de la necesidad del espacio público o estas formas expresivas que terminan cualificando el espacio público y no trabajan directamente sobre el espacio público una calle de la diversidad planteada con paraguas multicolores está marcando un significado un contenido a la calle al urbano a donde pasa el espacio público y cosa que parece muy interesante como operaciones prácticamente eventuales tácticas que pasan y que en definitiva hacen que durante unas horas o durante un tiempo la calle cambie programáticamente su sentido a estas operaciones que algunas de estas ya están un poco peribidas pero que están empezando a tratar de entender de que el espacio público es el lugar de la nueva densidad es el lugar seguramente de futuro donde la nueva normalidad o esta nueva normalidad que yo creo que no no se trata de una nueva normalidad sino que vamos a seguir una normalidad similar apenas pase y apenas nos vacunen a todos ya vamos a volver a estar en las mismas situaciones pero me parece que de alguna manera estas ideas de que el espacio público tiene una condición de medio ambiental importante que prevé la densidad y que nos educa didácticamente son operaciones interesantes esta idea de generar una especie de jardín vertical en una plaza donde a su vez la plaza da sombra y a su vez hay unos elementos que permiten cargar baterías ahora va a haber la rambla que va a funcionar muy parecido que es una especie de hongo que permite recolectar las aguas genera agua caliente para el mate y va a tener baterías para los teléfonos una serie de cosas tiene mucho que ver con esta idea de generar en el espacio público elementos de nueva tecnología que tratan de convocar a una reflexión pública sobre el estado o desintestación del espacio y el tiempo a esta condición que me parece que es la condición que empieza a salpicar a la arquitectura más a la arquitectura de los edificios en esta condición de que los edificios sin lo público sin definir claramente dónde llega lo público dónde llega lo privado no pueden existir ya no existe más aquel edificio aislado sino que en realidad tiene que empezar a tender lazos con el espacio público porque si no no tenemos ciudad no tenemos interacción de alguna manera este contrariamente a estas ideas que están apareciendo y que en realidad están apareciendo porque son como ciertas alternativas a lo que está pasando con algunos lugares donde se han llenado de rejas donde se han llenado de cercos donde se han llenado donde se han cerrado la posibilidad porque los edificios no están pensados para relacionarse con el espacio público porque el espacio público es salvaje es fuerte sin embargo nosotros y en nuestra arquitectura y ayer justo lo veíamos en uno de los cursos basta compensar por ejemplo en el famoso complejo boulevard que no tiene rejas y que tiene una estructura del espacio público tan bien dimensionada y tan bien asociada a la ciudad que no necesito tener rejas para aislar sin tener connotaciones negativas o positivas esto también está pasando en el mundo esta idea de la densidad de juntarnos de cerrarnos de encerrarnos en un mundo de generar estas burbujas donde el espacio público no es tan público como pensamos sino que en realidad pertenece a todos los que estamos acá adentro y no pertenece a más nadie los que estamos acá adentro nos encerramos en estos lugares esto también viene de la arquitectura y esto también viene de grandes arquitectos entonces ahí es donde de alguna manera esta idea de los territorios y de cómo hemos construido el territorio y la importancia que tiene el territorio y el objeto me parece que son puntos en los que tenemos que realmente reflexionar y tratar de entender por qué están pasando estas cosas o estas otras alternativas que quizá desde cualquier lugar aparecen como edificios que son capaces de integrar lo público con lo privado de que el público pueda acceder a una condición acá estamos hablando de un museo que se desarrolla en vertical pero que tiene una enorme conexión con el espacio público por lo que pasa por debajo de los subsuelos por lo que pasa arriba y por cómo se llega y la cantidad de actividades obligan a pensar en edificios que mixean las actividades que generan actividades absolutamente híbridas para poder generar motores urbanos potentes que mejoren la ciudad y los espacios que dejan los edificios que no tienen esa posibilidad miren lo que son los edificios de al lado de este cuando este se ve como un edificio que tiene esa posibilidad de que el público lo pueda recorrer internamente y acceder a una cantidad de cosas que podrían pasar en la calle pero están pasando dentro de un edificio en cambio en nosotros se ve lo privado y lo público francamente diferenciado y me parece que es una alerta una forma de empezar a entender una ciudad que puede tener un sistema de relacionamiento diferencial a estas cosas que están empezando a pasar y esto está empezando a plantearse desde estos problemas de las pandemias de las futuras pandemias cómo va a ser el espacio o el uso del espacio y los edificios desde la sustentabilidad hasta que van desde estos planteos donde los espacios verdes empiezan a invadir los espacios de trabajo los espacios de trabajo pasan a estar en espacios abiertos porque necesitamos la ventilación que la modernidad y los momentos han cerrado los edificios y que hoy día por este tema de los virus y de todo lo que nos está pasando dicen no tenemos que estar ventilados a tal grado y esto es un proyecto de ahora de la pandemia es un replanteo de unas oficinas que se estaban desarrollando donde les sacaron todas las galerías recambiaron todas las cristalerías para que las cristalerías ventilen hay lugares para trabajar afuera las universidades en Estados Unidos están empezando a proyectar espacios salones al exterior con grandes carpas con luces con iluminaciones con una serie de cosas buscando todo este gran problema que nos ha aparecido porque resulta que en los espacios cerrados convivimos con virus que nos atacan bien la otra visión que hay sobre este tema del territorio y del pensamiento programático son algunos arquitectos y ahora sí hablamos de intelectuales arquitectos que están trabajando desde otro lugar Grupo Dogma Aureli en particular trabajan sobre esta nueva visión del futuro de los espacios a partir de entender ya no el funcionalismo como lo planteaba la modernidad sino el funcionalismo como generador de espacios cognitivos diferentes de espacios de comportamiento diferencial y de espacios donde se mixea absolutamente todas las posibilidades de vida esto es un mega edificio vean lo que ocupa ellos están trabajando con una especie de mega estructuras que reflexionan en torno a la forma de ocupación de la mega estructura hacen este tipo de planteos el palincesto aparece como un lugar muy interesante el palincesto es un lugar donde se puede pasar cualquier tipo de operación o cualquier tipo de función se puede cumplir ese espacio pero han trazado una forma de medir las cosas o de plantear las cosas muy interesante la idea de la multifuncionalidad la idea del co-living el co-habitar todas estas cosas que aparecen ahora con el co-delante surgen de reflexiones de esta característica pero además porque hay una tecnología que permite resolver estas cosas hay tecnología que nos viene que en forma de aluvión nos viene llegando desde la técnica desde lo que manejamos los arquitectos que son los contrachapados las arquitecturas que nos permiten incluso reflexionar y acá vuelvo al tema de lo programático y aprovecho para decir estamos Mario Ives Sonías es una de las arquitectas que actualmente está dando más conferencias en la Argentina y que está vinculada al estudio BAC que generó este edificio que particularmente me parece sumamente interesante porque es un edificio que trabaja sobre la reformulación de un nuevo programa en una vieja estructura la estructura del predio de la manzana y generar programas habitacionales de otro carácter con metrajes diferenciales pero con espacios que permitan vincular espacios de otra manera la vamos a tener en este ciclo de viernes seguramente el segundo viernes de octubre va a compartir con nosotros este ciclo nos va a dar una conferencia sobre su trabajo sobre su obra pero que son además trabajos que vienen que se posibilitan porque hay una tecnología contemporánea en la técnica de trabajar los edificios que permite estas cosas hoy día la técnica nos permite concentrar las cocinas en el interior vincularnos al espacio exterior de otra manera encontrar nuevas tecnologías en los catálogos como hace la Catoni Basal y ahora vamos a hablar en el otro capítulo más profundamente de las operaciones en la Catoni Basal pero en estas ideas de encontrar dentro de las estructuras de invernadero generar viviendas la tecnología como vuelvo a decir este famoso edificio de Quintana de IR de arquitectura que lo conocemos bastante porque más de una vez en Buenos Aires cuando hemos hecho las visitas lo hemos visitado donde a través de la técnica es posible pensar estas unidades que desarrollan dormitorio baño y cocina como una especie de soportes vitales que permiten vivir espacios muy pequeños de alguna manera y ahora sí empiezo a trabajar con cosas que nosotros hemos trabajado y que seguimos trabajando en los cursos esto se hizo en PIDAR el año pasado o el año anterior pero estas ideas de la casa para alguien especial en la cual básicamente lo que tengo es una planta que me permite reubicar o reinterpretar las condiciones de la vida moderna en una condición de un edificio antiguo que lo recupero a través de un nuevo programa donde opero precisamente con estas ideas con estas ideas de concentrar a partir de elementos técnicos pequeños elementos que permitan organizar la arquitectura y que prácticamente no generan operaciones físicas pesadas eso con esta idea de territorio nos ha permitido que el año pasado y ahora seguimos con estas mismas ideas entender la ciudad como un entorno colectivo donde espacio público relaciones privado público van generando los distintos tipos e incluso invertir el sentido de cómo se desarrollan los tipos dentro de las manzanas parece que la idea de trabajar hacia adentro para ver cómo la manzana es capaz de albergar distintos tipos tipos comunes pero tipos que ahora tienen nuevas formas de uso vamos a ver algunas de las de las condiciones la vivienda bloque la vivienda torre la vivienda en tira pero miren de qué manera se está trabajando o se está investigando en estas viviendas tiras se está trabajando con viviendas tiras o con viviendas en torre en los que están explorando no los nuevos modos de vida porque yo no creo mucho en eso de los nuevos modos de vida lo que se está planteando es realmente espacialidades que cumplan con ambientalidad tratar de integrar una nueva ambientalidad que es la ambientalidad contemporánea que implica en pequeños espacios tratar de sacar el mayor aprovechamiento espacial el mayor aprovechamiento espacial no es darle más más áreas solamente trabaja en la relación que tiene el individuo con el plano con el techo con el piso con la profundidad de vista con la conformación del espacio intermedio con la conformación de los espacios intercambiadores que permitan contemplar los aspectos que vinculan el edificio con el exterior ahí aparece un gran tema de la arquitectura contemporánea que es que hoy día las fachadas aumentaron su espesor y por qué aumentaron su espesor porque cada vez necesitamos más generar elementos de transición generar elementos de no calentamiento de las estructuras una serie de cosas que de alguna manera ayudan a convivir en la sustentabilidad del medio ambiente del ambiente o en la sustentabilidad de los propios edificios de la propia arquitectura nosotros también en algunos de los proyectos de los cursos hemos trabajado con estas ideas teóricas el año pasado el proyecto de diseño avanzado trabajó precisamente sobre este lugar ese lugar de la torre quizá teórica ¿no? es decir tenemos una densidad teórica tenemos una forma teórica de funcionamiento una estructura teórica capaz de generar vivienda en su perímetro y capaz de generar además una contención de un espacio central que permite el vínculo al interior y que permite que un edificio de estos esté colocado en un lugar relevante como la rampa pero básicamente el trabajo trabaja sobre cómo una estructura es capaz de absorber distintas tipologías multiplicar mixear buscar cambiar los lugares de trabajo por los lugares de vivienda a través de una estructura racional y generar a través de la tecnología unos elementos de una gran contemporaneidad que permiten generar nuevas técnicas de ver la vivienda yo diría porque acá hay toda una técnica constructiva que no está detallada ni definida es una idea de generar una gran trama casi muy liviana pero que sí es una trama de protección es una trama que permite la salida la apropiación del espacio exterior que permite la multiplicidad del ambiente que permite multiplicar el ambiente y que desde ese punto de vista parece que son posicionamientos sumamente importantes otro tercer punto que tiene que ver con esto atributo es la producción de los edificios y esto me parece que es importantísimo tenerlo en cuenta como arquitectos y como futuros arquitectos no podemos hacer un edificio que no cuando lo proyectamos que no dure que se haga en 45 días solo lo hemos logrado hacer en 45 días un pequeño pabellón que hizo Rafa Larissa en un concurso porque era una necesidad todo tuvo que estar producido en ese lugar pero generalmente un edificio demora meses en construirse demora meses en conseguir sus aprobaciones a justo la norma y la construcción ningún edificio se construye un día para el otro entonces hay una una revisión productiva que tenemos que hacer de la arquitectura y que tiene que ver con técnicas gestión y territorio que nos ayuden a generar espacios de discusión y reflexión crítica sobre el tejido residencial de la ciudad alentando nuevas formas de apropiación y construcción que formulen imaginarios o viviendas sociales y carácter nuevos materiales generan nueva arquitectura nuevos paisajes nuevas estéticas y nuevas culturas y vuelvo a ese ejemplo de Lacaton y Basal porque me parece muy interesante esta idea de decir bueno teníamos que resolver un problema de vivienda social y se nos ocurrió que para dar más petraje podríamos ir a una construcción que desde el punto de vista climático era sustentable para el lugar donde se iban a implantar que era la construcción de invernaderos entonces con unas plataformas y unos invernaderos y unas plataformas de hormigón muy amplias se permitió trabajar con estas estructuras estas casas este casas ambientales porque tratan de recrear o el invernadero trata de generar como un microclima de 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 mejora del ambiente y que permitió por costo bajar ampliamente el costo y aumentar ampliamente la superficie de esas viviendas o sea lograr una vivienda económica con mayor superficie con una primera situación de mejora de la calidad del confort individual de las viviendas y por otro lado darse además la posibilidad de entender que la arquitectura no es cuestión de que el señor que vaya a vivir a mi edificio use lentas redondas se vista con ropa negra y tenga un auto Audi blanco sino todo lo contrario que tenga esto que es la diversidad de la especie la diversidad de la gente este ambiente donde no hay una sola silla de Herman Miller o una sola es todo comprado en un lugar son colecciones en los individuos coleccionamos cosas que las llevamos a nuestros hogares y no tenemos por qué darnos vergüenza de que tengamos cosas que no son de absoluto diseño marca o calidad algunos nos gustará vivir de esa manera otros viven de esta pero la mayor mayoría de la población vive de esta forma y nosotros los arquitectos tenemos que codificar estas cosas para entender que eso es incluir es incluir la diversidad me parece que lo más relevante del aporte que hacen la Gatón y Basal a toda esta idea que venimos manejando es justamente a partir de plus que es esta idea de darle más metros dar mejora pero una cosa muy interesante que es que una vez que tengo algunos edificios y acá aparece otro concepto que venimos manejando en el taller sistemáticamente que es el de la residencia que es la posibilidad de tener algunos edificios que en lugar de demolerse porque era esto era la situación si van a demoler los edificios ellos proponen un sistema para evitar la demolición para evitar el trabajo y evaluar el trabajo de construcción que tuvo un edificio hace 40 o 50 años que bajó de poder dar servicio pero que también demolerlo para volver a construirlo parece una cosa que si uno lo mira capaz que el mismo dinero lo puedo invertir en la recuperación de esa estructura y resolver algunos temas que aquella vivienda tenía y así lo hace a la izquierda de la pantalla aquí tienen las unidades existentes y aquí tienen el proyecto el proyecto constituye la recuperación de las callerías de las instalaciones de los sistemas de habitabilidad del edificio pero anexarle un sistema a través de unas especies de terrazas bastante interesantes importantes que generan nuevos espacios donde prácticamente duplican la superficie de la vivienda y logran espacios de estas características o sea aquella vivienda que estaba a punto de caerse de lo tubulizada bueno se reconfigura a partir de anexarle un nuevo edificio que lo que hace es consolidar el edificio antiguo y mejorar las condiciones de vida del edificio y de alguna manera y esto me parece muy interesante nosotros en el proyecto de representación del año pasado trabajamos sobre estas mismas lógicas sobre la lógica de recuperar un edificio buscarlo la residencia buscar la forma de trabajar con la ambientalidad del edificio buscar la forma de la recuperación de estos edificios para la ciudad a través de estas maquetas que exploramos una serie de cosas y donde bajamos con toda esta cultura de la construcción de los ambientes de este lugar o sea lo que estamos tratando de mostrar aquí es que estamos reflexionando sistemáticamente sobre estos temas quizá este año con la pandemia estamos cambiando un poco de trillo pero esta búsqueda es la misma búsqueda que vamos a tener en cada uno de los proyectos y lograr además estas ambientes estas ambientalidades y lograr además esta idea que viene dentro de esta idea de los nuevos programas en que puedo mezclar el trabajo con la vida cotidiana sobre 18 de julio la visión de la nueva densidad la visión de no dejar espacios vacantes en las ciudades centrales que tienen todos los servicios tiene que ser algo que nos tiene que empezar a entrar en la cabeza para poder trabajar desde estos lugares la recuperación de edificios y esto me parece que es importante plantearlo es un trabajo que se hizo en el final de carrera se llamó simbionte pero es justamente a partir de estas reflexiones sobre un viejo edificio que está abandonado en la ciudad vieja recuperarlo para generar un sistema de viviendas a partir de reflexiones similares que se toman como paradigma de esa situación del plus pero que en realidad se revisan y se logran estas espacialidades y este análisis del constructo contemporáneo sumamente interesante está en las páginas del taller se puede revisar el proyecto porque realmente es un proyecto sumamente interesante bien planteado y donde justamente lo que está trabajando es esta idea de la recuperación de los edificios a través de la nueva arquitectura y a través de la arquitectura desde otro carácter o lo que en este semestre en algunos cursos se trabajó de tema específico que tiende a repensar cómo trabajamos con el patrimonio es parte de toda esta lógica de los nuevos programas de la nueva programática de entender el patrimonio desde otro lugar de entender el patrimonio no como aquella cosa que no hay que devolverla porque está ahí porque dejó cuando en realidad algunas cosas sí son demolibles y otras son complementables como es el caso de este trabajo que se hizo en el Bastión del Carmen que es un trabajo sumamente interesante y que creo que hemos evaluado como trabajo para seguir adelante con esta reflexión porque implica justamente una visión de cómo me paro como arquitecto frente a un edificio la otra visión es un tema ético que tiene que ver con esta idea de la producción de proyectos de la producción de programas y que es un atributo que me parece fundamental porque es una revisión ética de la relación entre proyecto y materia que denominamos tectónica por algo lo de arquitectónica y el manejo que la disciplina y el oficio plantean de esta categoría que la ha definido provisionalmente bajo el sustantivo materialidad materialidad es como mortalidad yo creo que es una palabra que sacaría del diccionario de los arquitectos me parece terrible cuando un docente viene y pregunta ¿cuál es tu materialidad? y mi materialidad es carne hueso no sé pero la materialidad de un edificio no puede existir como materialidad porque forma parte de la superficialidad la misma idea la idea es que la materia es una superficie en realidad creo que esto es simplemente interesante sentimos que no hemos abondado profundamente las cualidades técnicas de la materia con la que trabajamos y por ahí nos estamos perdiendo caminos que conducen a la verdad innovación y voy a plantear algunas cosas esto ya lo vimos en el primer semestre cuando vino Federico Azubel mostró estas condiciones de sus edificios edificios de propiedad horizontal construidos en medio de la ciudad entiendo que no estamos hablando de vivienda social sino que estamos hablando de una vivienda de determinada característica pero los arquitectos somos de amplio aspecto hacemos obras de todo tipo y la idea de volver a entender que el hormigón todavía da para mucho más y que tiene potencialidades en el sentido de que la estructura puede pensarse desde otro lugar que la estructura puede aportar no solo al problema estético sino a su vez puede resolver problemas funcionales del edificio se logran estas nuevas arquitecturas que reflexionan desde la ética del propio material el hormigón sigue siendo el mismo hormigón de siempre lo que pasa es que hay un pensamiento detrás mucho más arquitectónico que permite que ese hormigón se convierta en una condición sustancial del proyecto que permite además generar ambientes de baja calidad de bajo tamaño de poco la posibilidad de proyectar vistas de generar situaciones del entre entre el espacio exterior y el interior de transiciones que permitan mejorar la calidad ambiental de los edificios que es una de las cosas fundamentales en la que estamos trabajando calidad ambiental además que tuvimos posibilidad de vivir en directo el año pasado cuando visitamos precisamente el estudio de ellos y vimos cómo se vivía justamente en esos espacios de transición o cómo se construía en esos espacios de transición y qué trataban de construir esos espacios de transición también traen a colación estas ideas del mínimo 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 espacio habitable cuál es el mínimo mínimo espacio habitable y los esfuerzos que los arquitectos hacemos para pensar el mínimo espacio habitable porque el mínimo espacio habitable va a existir siempre ese sistema mínimo que a veces pide el mercado o a veces pide la propia implica pensar el espacio en funciones de cómo aprovecho al máximo la poca disponibilidad espacial que tengo en realidad este edificio además tiene otra cantidad de aportes que tratan que tienen que ver con la sustentabilidad que tienen que ver con el uso de materiales muy económicos dispuestos de una manera muy simple analizando cómo se ensamblan esos elementos generando espacios de contención entre lo público y lo privado a partir de colocar enredaderas masa verde que genere ambientalidad estamos hablando de vuelta del mismo tema una preocupación contemporánea la ambientalidad mejorar el ambiente generar una reflexión sobre el ambiente y donde justamente la hoy veíamos la imagen exterior de esta unidad la unidad es mínima pero en realidad ese ordenamiento del almacenamiento de las cosas de la cocina de la contención permite organizar el espacio desde una lógica contemporánea a partir de las técnicas contemporáneas aplicables esta otra cosa que empieza a aparecer en todos los edificios que en realidad estos son en Argentina pero que a nosotros también nos empiezan a aparecer es este tema de que creemos y esto es por decreto allí acá por suerte todavía no ha llegado que basta que es un edificio sustentable poniéndolo un techito verde un edificio sustentable desde el arranque desde la forma en que va a resolver la densidad del propio edificio desde ahí tenemos que plantear la sustentabilidad pero de todas maneras un techo verde colabora a determinadas cosas permite que el edificio no se caliente permite tener un jardín un jardín superior etcétera una serie de cosas que mejoran definitivamente gran parte del ambiente de la ciudad pero insisto en esto esta gente de Bach que también quedaron en compartir una mañana con nosotros a lo largo de este semestre y ya la compartió con nosotros el año pasado parece interesante traerlo como ejemplos porque acá hay una reflexión sobre el material tradicional se reformula el material tradicional el ladrillo tradicional el hormigón tradicional pero se reformula y eso parece que es una reflexión ética sobre los materiales que tenemos a mano obviamente que construir el ladrillo y el hormigón da un uso en el tiempo en el futuro sumamente interesante pero da unas condiciones de uso del material en otra clave o sea no estamos usando el material porque estéticamente esté bien dejarlo a la vista no no estamos dejando a la vista porque hay una razón económica detrás entonces hago los menos procesos posibles y además trato de connotar una nueva estética una nueva forma de ver el uso de ese material y eso es lo que parece interesante desde el punto de vista ético sobre todo cuando hoy tenemos una cantidad de tecnología que se aplica a estos elementos que permite mejorar estas condiciones otro de los edificios de los que visitamos el año pasado también en el grupo que también trabajan con estas mismas lógicas con esta lógica de generar el espacio el interticio el espacio controlable el espacio controlado y otro con el cual también vamos a compartir una mañana que son Ventura Virsi y que también nos recibieron alegremente y amablemente en su estudio donde vuelve a aparecer toda esta preocupación por la piel por el edificio por darle estos velos que funcionan en dos sentidos funcionan en el sentido de la relación público-privada pero también funcionan en el acondicionamiento general del edificio trabajan como parasoles trabajan como filtradores filtran la intimidad permiten generar esta idea de los espacios donde puedo tener mis plantas mi forma de contribuir a la colonización del edificio desde el punto de vista y del detalle el detalle de simplificar y poderlo construir con lo que tengo en la vuelta y no salir a buscar elementos extremadamente sofisticados que me tratan de vender como si fuera un producto de consumo en realidad la arquitectura es la que voy a consumir y la que tengo que lograr es que la espacialidad la ambientalidad sean los elementos que generan ese problema de arquitectura lo mismo con el ladrillo con estas es otra de las casas de Ventura Virsi pero que la traíamos por estas exploraciones que hemos logrado además trasladar a los cursos de la OPI de la optativa inicial en los cuales nos parece que el trabajo con la unidad y el todo con la tesela y el todo la repetición son elementos que todavía tienen potencialidad de utilizarse de nuevas maneras y bueno y se traen como una condición de proyecto bien otra de las cosas que también nos preocupa y esta también es otra de las cosas que traía porque esta es Marilu Besonía soy ya hable de ella Besonía Salmeida son los autores de esta casa en los cuales están trabajando exclusivamente con el hormigón tratando de encontrar el comportamiento del hormigón desde lo material desde la huella es muy importante acá que el hormigón se cofre que hay un cofre que recibe la huella y que la huella está marcando y que está marcando la espacialidad y que está pensando en un único material que resuelve prácticamente todas las cosas en la vivienda y trae una visión interesante desde este lugar porque hace los espacios muy agradables lo que contrariamente podía pasar de pensar en edificios extremadamente fríos ellos a través de cómo trabajan con eso cómo colocan las aberturas cómo colocan hacen que toda la estructura se convierta en el lugar habitable y eso da una arquitectura de unas determinadas líneas una determinada característica y una determinada integración en el lugar donde está donde desarrollan esa arquitectura bien y por último esto dejo una pantallita negra al principio porque me parece que es importante plantearlo de este lugar a mí me parece que es muy importante que ustedes sepan o vean lo que hacemos nosotros pero no por la soberbia de lo que hacemos nosotros a mí no me interesa mostrar los edificios que uno proyecta por el sentido de miren qué barro lo que hago no todo lo contrario lo que trato de decir es que miren señores yo es lo que tengo para mostrar y es lo que tengo para enseñar es mi oficio y es lo que además la universidad y la facultad avaló en el sentido de que este arquitecto tiene la posibilidad de generar un taller porque de alguna manera su producción tiene una pequeña reflexión ni siquiera es una contribución es una pequeña reflexión sobre la forma de hacer arquitectura y que responde a estos parámetros que están planteados entonces me tomo de mostrarles un proyecto que a mí me parece que está dentro de todas estas claves y que además trabaja sobre todas estas lógicas de lo que estamos hablando no es un proyecto de vivienda social es un proyecto de vivienda pero que el desafío fundamental del proyecto era justamente conjugar una serie de pensamientos que venimos haciendo que seguieron dando a lo largo de este tema de lo que he hablado toda esta esta charla de trabajar sobre esos atributos de cualidad y uno de ellos que me parece importante es el tema del territorio lo que hablamos del territorio esto es un edificio que surge de una condición normativa había un edificio acá en altura en el centro que por una razón normativa permite hacer un edificio de altura pero que a su vez en el momento que se conecta con el del lado siga con la normativa vigente actual del otro lado pasa exactamente lo mismo o sea no es que la normativa oblige la normativa dijo no podemos especular más ni densificar más estas zonas busquemos un mecanismo para frenar la densidad y el mecanismo que encontraron es este quizá haya que ponerlo ya en cuestionamiento porque hace más de 15 años que se viene o más casi 20 años que se viene hablando de esta normativa de acordamiento seguramente haya que revisarla pero que permite generar un edificio de altura que utiliza la mitad del predio o gran parte del predio para generar un edificio de altura y la otra se conecta con la normativa general de la zona y genera estas situaciones vivimos una zona con una determinada altura de 9 metros y aparece un edificio en el cual aparece una tercera fachada o una cuarta fachada que mira hacia un lugar que mira hacia dentro de la manzana pero que en realidad no aparece una medianera como aparecía antes en el otro edificio la medianera ladrillo hasta el final sino ahora aparece un sistema de ventaneo continuo que permite vincularse con el exterior y esa es una reflexión sobre el territorio porque perfectamente la normativa me dejaría haber hecho simplemente una pared cerrada con los tres agujeros que necesito para poner la zona nosotros aspiramos a que un edificio que tenía la posibilidad de ganar el norte y que tenía la posibilidad de trabajar mirando hacia la manzana debía de tratar de buscar una forma de relacionarse con todo ese lugar de alguna manera las plantas de abajo funcionan de esta forma no voy a explicar demasiado pero está la calle el acceso un patio que separa dos bloques hay un bloque menor en el fondo hay un bloque los tres primeros niveles planta abajo y dos niveles que tienen que llegar a los 9 metros de altura se acomodan con unas tipologías muy simples y las plantas superiores lo que tratan de hacer es precisamente eso que estaba hablando es decir bueno no hay baños con una ventanita un agujero o un ducto vamos a tratar baños cocinas elementos casi como si fuera un elemento absolutamente abierto extrovertido y tratar de trabajar en ese expresor que me permite la normativa porque en este caso no puedo ni siquiera sacar balcones ni aleros ni nada para ganar espacios tratar de resolver técnicamente los problemas básicos del proyecto para resolver la orientación norte y mejorar las condiciones del edificio esa es la planta superior esa es el último piso esos son los tanques de agua que también hay una vocación para generar que los tanques de agua no sean objetos puestos arriba de una azotea sino que forman parte de la condición del volumen del edificio y esto es lo que de alguna manera nos da ese corte por ese lugar la sumatoria de pisos altos la relación con el centro de la manzana estas son las distintos alzados fachadas que fuimos desarrollando y lo que me parece importante es justamente la ambientalidad lo que estamos hablando desde el principio nosotros en un proyecto de este tipo apostamos al ambiente a que generar unos ambientes unos límites que son muy pequeños pero que tienen esa potencialidad de generar vista hacia todos lados de ganar la vista a la ciudad de mirar lo que pasa en las manzanas de mirar lo que pasa en el espacio público bordea todo el edificio pero además tratar de entender de encontrar dispositivos que permitan ganar estas cosas que en determinado momento puedo prácticamente abrirlo pregarlo y quedarme en un espacio del exterior en un lugar donde en verano es muy agradable estar porque tiene pistas hacia todos lados otra de las cosas que nos planteamos fue que a partir de determinadas técnicas y estos apartamentos iban a ser absolutamente luminosos porque no había ninguna zona oscura no hay baños que estén tapando la oscuridad ni elementos que estén tapando la oscuridad del objeto aprovechar al máximo las condiciones que nos daba la tecnología entonces nos preocupamos por generar una serie de diseños donde fuera solo la madera el piso el techo blanco y las paredes blancas pero en realidad hay sentir y eso se ve en una de las plantas que hay una especie de aparato de madera que es el que genera la diferencia entre lo público y lo privado integrar los espacios de la mejor manera posible de manera de tener siempre esa ambientalidad que yo hablaba de los proyectos que estamos viendo hoy esto es lo que pasa en estos baños o sea estoy desde afuera no sé si hay un baño o no hay un baño el baño tiene las condiciones de protección y de actividad lo suficientemente resueltas como para que no pase absolutamente nada y sea una habitación más de la vivienda y eso nos preocupaba enormemente que cocina y baño funcionaran desde esa geografía y eso es cómo generar en ese espacio esa idea de un único volumen que termina organizando todo esto y que no hay tanques de agua ni salen los mínimos elementos que tienen que salir de ahí las chimeneas una cosa a mí me parece que sería muy deshonesto si yo promoviera arquitecturas con las que no comparto o sea en realidad las arquitecturas que estamos viendo hasta ahora el tipo de creo que son compartidas por muchos compañeros y son vistas por muchos compañeros creo que muchos de nosotros estamos transitando por estas condiciones de plantearnos el trabajo con la materia de una manera ética de no despilfarrar materia porque sí de no despilfarrar espacio de trabajar con lo que tenemos en el medio porque es con lo que tenemos que trabajar los arquitectos y cuando me refiero lo que tenemos en el medio responde a todo ese contexto ese constructo que en lo cual la normativa forma parte del constructo que formaliza la ciudad algunas visiones algunas cosas hay muy pocos elementos en todo el edificio y generalmente son elementos arquitectónicos los que terminan definiendo algunos acentos algunas partes o sea tener una marquesina que marca el acceso y que genera ese lugarcito donde está el lugar de la portería son los únicos elementos que tiene el resto es un piso negro que envuelve la entrada de los garajes todas las cosas las condiciones que me pide la norma y el edificio están planteadas acá pero la estamos mirando desde una visión de ambientalidad de generar ambientes esta foto de Giponi me encantó siempre esos dos focos de luz que están de un lado y del otro pero que además a través de entender que la fachada era como un velo nosotros hicimos desarrollar una fachada que si bien parece muy sofisticada es una fachada hecha con elementos que estaban a la vuelta de la esquina en la casa de cualquier herrero que se dedique al aluminio la única condición que planteamos es que en realidad para darle privacidad al edificio necesitamos un cristal que fuera con cierta tonalidad o cierta opacidad y optamos por revestir todo el edificio con un cristal que se llama mil rayas que en realidad lo que hicimos fue diseñar un elemento que se serigrafió en cada uno de los cristales y es el único elemento que permite revestir todo el edificio y que permite esa situación que en algunos momentos el cristal permite ver lo que pasa adentro o lo que pasa afuera desde adentro básicamente transparente y que yo puedo regular desde la forma en que ilumino del interior o la forma en que utilizo los elementos de cerramiento para controlar la intimidad de lo que tengo adentro de lo que estoy viviendo dentro del apartamento y permite estas condiciones que durante el día es un edificio blanco y durante la noche va generando las bandas pero es una operación extremadamente simple sencilla e insisto del punto de vista del tipo de edificio que se trata fue una solución sumamente económica me parecía que estaba bueno traerlo en el sentido de que me parece a mí esto es personal porque es parte de la reflexión que vengo haciendo sobre la forma en que hago arquitectura y que desarrollo la arquitectura que este tipo de obra permite sintonizar estos temas yo creo que no quiere ser ni estridente ni ponerse en el entorno trata de resolver un problema que es la habitación la forma de habitar trata de resolver un problema urbano de la mejor manera posible o sea los atributos que estamos hablando me parece que están planteados en esta idea para terminar en esta es como el último el último de los atributos que yo hablaba que es este tema de la consistencia que es un atributo de fundamentación un atributo interpelante permite pensar en una arquitectura resistente y de resistencia conceptualmente sólida de ideas certeras y perdurables en su dimensión entitativa esto que parece muy complejo lo que trata de decir es que siempre la arquitectura que estamos buscando tiene que tener un atributo de consistencia tiene que ser consistente con los conceptos que manejamos con las formas y hasta con la argumentación discursiva que hacemos de la arquitectura esto de una arquitectura inteligente en su esencia una arquitectura rigurosamente construida apropiada y sustentable que apunte a sostener la sociedad del futuro eso es como una construcción a veces un colorario de consistencia y de atributo que buscamos en el taller y por eso otra de las cosas que hablábamos esta idea de taller en proyecto y taller de proyecto que era como el origen yo creo que sigue de alguna manera formalizado en el taller porque nosotros vamos cambiando y esto que pasó en la pandemia fue realmente interesante porque veníamos con una planificación de taller de una determinada característica que dar clase de una determinada forma y nos cambió a dar absolutamente otra visión entonces cuando digo el taller está en proyecto es esto es que el taller está siempre en proyecto y por eso es un taller de proyecto y gracias no sé si quieren preguntar alguna cosa estamos abiertos al tema dejo de compartir no sé si quieren hacer alguna pregunta comentarios ¿yo puedo decir algo? sí, claro y la verdad que todo este rato escuchándote hablar y cómo hablas de la arquitectura me emocionó muchísimo en el sentido de de todo lo que implica hacer arquitectura no hacer casitas no hacer algo más sino realmente arquitectura que tiene en cuenta el contexto que tiene en cuenta a la persona que tiene en cuenta el clima que tiene en cuenta el ambiente o sea de crear realmente arquitectura no solamente desde lo tecnológico o técnico sino realmente desde el corazón desde ese espíritu que es hacer arquitectura pero eso gracias yo quiero decir algo también todo lo que lo que dijiste me me da la idea de y me inspira a que cuando yo vaya cambiando por la calle por ejemplo sean otras cosas las que yo observe en los edificios porque uno a veces va por la calle y mira algún edificio y dice bueno parece muy simple pero detrás de eso hay una lógica muy grande y los edificios que tienen esa forma de apertura entre lo público y lo privado a mí me parece muy interesante desde mi punto de vista cómo se puede ver o sea cómo se puede generar arquitectura incluyendo el espacio público y el privado y cómo puede utilizarse inteligentemente muchos recursos para que a veces eso se puede incluso abrir en determinados momentos y cerrar y no sé como me inspira mucho buenísimo quiero saludar a Carlos Galante que lo veo ahí viejo colaborador de taller bueno no sé se quedaron como callados cerramos por aquí a ver qué dice que lo siguen de ser semejante bueno bárbaro vamos a esta cantina tomamos un café y hablamos todos ahí quiero comentar algo dale Bruno en mi opinión no tengo una pregunta concluente pero la charla ha estado bastante entretenida en el sentido de cómo dar un punto de vista de la arquitectura y cómo se ha visto en distintos tiempos en su base también me quedo con el ejemplo de la obra esta de Fotograf con lo de el dibujo la pintura y la escultura porque se hace hay varios se notan los pasajes hasta en la arquitectura se notan los pasajes porque tenemos el dibujo que sería un esquema la pintura que a veces es el anteproyecto por decir una forma y la escultura ya tenemos la construcción propiamente hecha y supongo que en lo que va a llegar de este semestre aún tienen que aplicar un poco sobre lo que se ha dado la charla y no hay que olvidarse de la fotografía si una foto si una selfie la foto la imagen que mostraron al principio dice el dibujo dice la pintura y dice la escultura pero de eso hay una fotografía que actualmente la fotografía forma parte de todo la enseñanza y justamente sobre eso una de las imágenes que mostraste no me acuerdo bien en qué momento fue aquello de que decía que la alfombra por ejemplo estaba representada con flequillos simplemente la ventana era todo con lo que decía window simplemente ventana con papeles todo con papeles simplemente o sea que no tiene por qué estar representada hacer una fotografía simplemente puede simplemente ser el dibujo o un papel diciendo window ventana simplemente por ejemplo algo así es bastante marcado me dijo también me abrió bastante la cabeza te diría que una cosa bien interesante es que busques en internet a Luis Karnitzer que es el autor de la frase el libro y hay un libro que yo no me acuerdo exactamente si el nombre es este pero algo así como didáctica de la revolución o de la liberación que me parece que es muy importante que es una obra interesante de cómo ver el mundo desde ese otro lugar todas las operaciones de Karnitzer son muy interesantes muy vinculadas a este borde conceptual de donde nos paramos entre arquitectura fotografía arte visualización performance todas estas cosas a veces son muy interesantes es más uno mira estos personajes y se encuentra con una cantidad de cosas que consumimos a diario que están allí eso es muy muy interesante bueno podemos dar por cerrado ¿no? o volvemos con los grupos o volvemos directamente cada día de clase que corresponda ella revuelve el lunes a las 10 no sé ¿P? ¿Cuándo vuelve? ¿Vero? hola buen día también el lunes nos encontramos a las 8 y media por su bueno 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 muchas gracias por la charla si vale bueno buen fin de semana te encuentras gracias 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 nos vemos